¡A ver, ver! Gracias, gracias, público cariñoso. Yo también los quiero mucho, ¿eh? Los quiero yo y ustedes a mí. Somos una familia feliz. ¡No seas un amor! Como diría Barney, el hijo puto de Godzilla. Pero pues ya que estamos entrando en confianza, ahora sí. Y con el coro de los querubines macizos en sonorama, los querubines macizos, los querubines macizos, y dicen que no es una vida, estoy esperando a mi cambio. Estoy esperando a mi cambio, la tercera edad. Quiero que me vea muy lejos. Mira la chingada de aquí. No me he jodido mucho la vez que mi novia me dijo No me he jodido mucho la vez que mi novia me dijo No me consuela ni la puta ni las casas ni el alcohol Yo la traje con la reina de todo lo mejor Le di todo mi dinero, le di todo mi amor Y si me marco, que yo acabo con todo lo mismo Estoy esperando mi camión, que es mi marco y yo No he saltado a la pincelada ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!